Oh, 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 oh Iba caminando por las calles empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriéndome, iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me juraste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día Y apareciste con tu luz, no, nunca te vayas No, no te vayas, no Tú eres la gloria de los dos Hasta la muerte Era un mundo de ilusión Yo estaba desahuciada, yo estaba abandonada Vivía sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Hace tanto tiempo Tu corazón, viviendo dolor en el olvido Ay amor, eres mi bendición, mi religión Eres mi corazón, eres mi sol, eres mi sol, que cura el frío Y apareciste con tu luz No me abandones, no nunca mi amor Gloria a los dos Tú eres hoy, tú eres mi todo Todo, tú eres bendición Ay, amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre, abre el corazón Vivir estando a tu lado